Voy sola, ¿sí? Bueno, como quieras. Cuídate. Cortate bien, mañana te veo. Hola. Escuchame una cosa. Esta mina Inés Gustamante no me termina de cerrar. No quiso que nosotros le hagamos el pasaporte. Me dio mal su dirección. No sé, ¿no será un buche de la yuta? Esta pendeja nos está mintiendo. Y esta es mi historia. De principio al fin. Su situación es compleja. En la causa que fue condenada fue sobreseída por incapacidad. Y si ahora hacemos una nueva pericia psiquiátrica y todo resulta bien, hasta se podría reabrir la causa. Entonces trabaje para encerrarme otra vez. Quiero aclararle una sola cosa. Yo solamente estoy detrás del negocio de la trata. Y el crimen que usted vio tiene mucho que ver con eso. Por ahora solamente estoy atando cabos sueltos. Estoy viendo qué participación tuvo cada uno de los actores de esta extraña confusión. Además hay algo que no puedo terminar de entender, Ferro. Usted es una testigo clave, importante. Y debería estar severamente custodiada. Y no de huésped en una casa como esta. Totalmente desprotegida. Créame si le digo que la asesoraron muy, pero muy mal. Usted y yo sabemos perfectamente que jamás podría haberse ido sola de esa institución psiquiátrica. Después aparece muerta en un paso a nivel. Y todos los papeles que constan en el expediente, desde el primero hasta el último, yo sé que han sido fraguados y sin embargo avalan toda esa historia. Créame que no la veo recorriendo despachos oficiales y policía científica adulterando evidencias. No sé de lo que me está hablando. Lo que usted no sabe o no comprende es la gravedad de todo esto. ¿Y con el trabajo qué vas a hacer? Si empecé dos veces puedo empezar una tercera. Pero la verdad que tengo ganas de sentarme de una buena vez. ¿Querés que te ayude a conseguir casa? No, amorosa. ¿Tenés un morrón verde? Ay, creo que sí, no sé. ¿Acá? ¿La heladera me fijo? Mirá, lo más difícil... Sí, acá. ¿Qué? ¡Uy! ¿Qué heladera más vacía tenés? Esto lo voy a llenar, ¿eh? Lo voy a llenar. Mirá, lo más difícil va a ser traer todas las cosas de allá. Le dejé todo a Francisco, hasta el gato le dejé. ¿Lo extrañás? Sí, después de tantos años es muy difícil no extrañarlo. Pero lo nuestro ya estaba roto y la separación fue lo más sano. Y eso hicimos. Lo separamos. ¿Tan segura? Sí, fue de mutuo acuerdo. Mirá, cuando llegás a tu casa y querés que el otro esté dormido, o cuando te levantás y querés que se haya ido... ¿Pero por qué me lo preguntás? ¿Curiosidad? Te conozco, te conozco, te conozco. Mirá, lo que te pasa a vos con Bautista es exactamente lo contrario que me pasaba a mí con Francisco. ¿Puede ser? Hijita, no pierdas tiempo. Crisis tienen todas las parejas. Pero si es amor, no lo dudes. ¿Todo bien? Sí. Ay, gracias a Dios. Todo bien. ¿Pudimos escuchar todo? Rosario, estos tipos no son ningunos improvisados. Desconfían de Inés. Yo creo que... Lo mejor va a ser que no aparezcas por acá. Ni vos, ni Octavio, ni Emma. Por ahora no. ¿Pero cómo? ¿Dónde voy a vivir entonces? En la fundación. Vamos a la fundación. Es el lugar más seguro que tenemos. ¿Eh? Yo traje algo que creo que puede ayudar. ¿Qué? ¿Te lo robaste ahí? Sí. Hola. Ay, no sé cómo es. Ah, no. No te llamé para hablar de mi papá. Te llamo para hablar de nosotros. Tranquila. Si querés hablar de él, también puedo escuchar. Sé que... te pedí distancia, que dadas las circunstancias no podemos seguir sosteniendo esta relación. Pero tampoco puedo seguir así. Te extraño. Ay, yo también te extraño. Yo no... no te puedo prometer nada, ¿sabés? Solo sé que te quiero. Y que cuando te miro a los ojos y te digo que no te quiero ver más... te estoy mintiendo. Yo no te quiero. Yo te amo con locura. Y quiero que sepas que lo que me decís me hace muy feliz. A mí también me hace bien escucharte. No sé... qué va a pasar. Pero me gustaría que nos regalemos aunque sea un ratito. No sé, lo voy a pensar. Acércate a mí Quédate así ¿Pudiste comunicarte con Trelles? No. No pude comunicarme en todo el día. ¿Y eso es una buena señal? Pésima señal. Sospechando de que tiene que tener algún problema, seguro. Bueno, discúlpame, pero a mí no me da más la cabeza por hoy. Mañana si querés te ayudo a que pensemos como... remontar todo esto. Está bien. Me voy a la cama, discúlpame. Anda. No tardes, ¿eh? No. No. ¿Qué es lo que está pasando? Los perros esos en... En los corrales, fíjense. Acércate a la manga. Sí, que vayan todos. ¡Todos! No, 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 no. Te digo que no. Esos perros de mierda no importan. Haceme caso. Ponles una patada en el hocico a cada uno y vas a ver cómo reculan. Sí, dale. Bueno, ya está. ¿Viste el tanque de agua? Dejalo ahí, Raja. ¡Suscríbete al canal! Gracias.